Hola, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Capítulo 3 de Benling Saga, en el que, si no me equivoco mal... Si no me equivoco mal, ¿eh? Yo... Hablar bien, Jotarsan. Vinieron a por el papá de Stormfin, un agente bastante badass. Y luego esa misma agente badass terminó el capítulo contratando a alguien o algo así, para matarlo. Ah, raro. Tomarse tantas molestias, ¿no? Después de tantos años, ir a buscar a un hombre ya cerca de sus... ¿qué? ¿50? ¿Podrá estar cerca de sus 50? Tendrá unos 48 años por ahí. Para encontrarlo, una vez encontrarlo, reclutarlo, pero no reclutarlo porque lo quiere asesinar. En fin. Descubramos qué ocurre en el siguiente capítulo, en 3, 2, 1, let's go. ¡Oh, Dios mío, la moto! A ver que quita la musiquita. Micrófono bien, se me escucha, estoy grabando, perfecto. Troll. Y quiere prueba de su muerte encima, ¿eh? Troll. Es conocido. 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 ¿Sí? Buena pregunta Sí, si te clavas un hachazo Mueren Está pidiendo más dinerito, ¿eh? Gracias, señor si te clavas un hachazo Gracias, señor Es un señor muy grande Le dolió, ¿eh? Oh Había uno ahí detrás Qué cabrón Pues esto, no sé si notáis algo extraño en mi cara Concretamente en esta parte de aquí Concretamente más en esta parte de aquí Me falta una patilla de la gafa Se me rompió en el trabajo Me cayó una loza aquí No sé si veis que estoy como herido Me cayó un trozo de loza así Y la peor parte se la llevó la gafas Me pegó un buen golpe En toda la pobreza, amigo Aquí está la pata Ahora tengo que gastar mi dinero en gafas nuevas Maldita pobreza Antes he conseguido ponerlo Y simular que todo está correcto Tremendos pulmones lo del cantante Tremendos pulmones lo malo Vaya, ¿vienes a hacer una audaz declaración a una chica? Tu madre te tumba, amigo. La verdad es que es para proponerle cositas a las muchachas, ¿eh? No hay una chica joven cerca, aparte de ella, al parecer. El sábado, ¿eh? Esta gente son puros batakus. Son muy pocos 5. Sí, hay más chicas. Bastante injusto. Bastante injusto. Vaya. Me parecía raro que lo fuera a llevar a la muerte. Cuando él no cree ya en estas cosas, ¿no? En la guerra. Vale, vale, vale. Es que era extrañísimo todo. Pues soy un niño pequeño y estoy enfadado. Parece que es la decisión que ha tomado. Madre mía. Qué forma de enseñar tan obvia, ¿no? Las fuerzas de unos y otros. Que se la ve los sábados. Es inhumano. Literalmente lo puede llevar el sueldo. Ah, vale. Estaba preguntándome, digo, ¿van a estar haciendo todo el rato? Pero no. Solo es para el arranque. Sí. Y esta gente quiere luchar, ¿sabes? Acabamos de salir. Y ya no podéis más. Qué cabrón. Qué cabrón. No sé por qué no lo he visto venir. Era algo bastante obvio de que ocurriera. Que ese papá te dé un tortazo en la cabeza literalmente te mata. No sé por qué no lo hagas. Pues no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. O porque no tienen cojones de matarlo. Claro, le haría falta a lo mejor... Le haría falta la mitad del barco para matarlo, ¿sabes? Bueno... Y así fue como sus nalgas desaparecieron de la faz de la Tierra. Y así fue como su nalga. Hacia el infinito. Y así fue como su nalga. Experiencia, amigos, experiencia. Literalmente, tanto taragarte no, pero si te puedes caer de cabeza, ¿no? No darte cuenta que te estás quedando dormido y hacer plump. Pues mate a mucha gente. Muy, muy duro. ¿Qué es esto? 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 ¿Ah? ¿Qué es esto? 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 Déjate de mierdas y ponle un nombre a tu hija, cabrón. Es que claro, tío, si no has hecho nada en tu vida que luchar, luchar, luchar y te han enseñado que eso es bueno y te han enseñado que matar es bueno y el honor y llega un momento en el que tienes una hija y piensas, ¿a cuántas niñas he dejado huérfanas, a cuántos hijos de madres he matado y te rayas, te rayas, te rayas? Déjame decirte que no. Es que mira las palas, tío. Pues eso lo tendríais que hacer siempre. La parte de matar enemigos y conseguir oro... Ah, le van a tener la emboscada aquí. Sí, definitivamente sí. ¿Número de casas? Amigo, vale. Le falta una casa porque las han utilizado para la trampa, supongo, ¿no? La silla, por si queda la duda. Nada más que hay un toronco de la espalda, pero ya tú sabes, migajas. Vais a tener experiencia real rápido, chicos. ¿No queréis esto? Pues mirad. Vaya, bravos guerreros, ¿eh? No te preocupes. Yo puedo con todos, ¿te imaginas? No te preocupes. De repente se sobra muchísimo. Aunque, bueno, no me extrañaría, la verdad. Uh. Parece que a alguien no le gusta utilizar de nuevo las armas. Creo que es un buen momento para necesitarlo, papá. Pero es muy pequeño, tío. No puede luchar contra un adulto. No. 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 Gracias. Gracias. Mira, yo ya estaría asustado si ha llegado de un salto aquí. ¡La verdad! ¡Hala! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Os presento al señor Morfeo! ¡Todo el mundo a dormir! No, no se va a acabar el capítulo aquí, ¿no? Pues sí, sí se va a equivocar. Bueno, definitivamente el siguiente capítulo promete muchas tortas. Fíjate, en pocos minutos ha dado 5 y ha dejado a cabo a 5. Bueno, pues capítulo terminado, gente. Ya sabes, demuestren su tremendo apoyo con un me gusta, suscríbanse y todas esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!